Hey que tal masters de la emulación, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, gracias por acompañarnos y pues el día de hoy vamos a aprender a como configurar un mando de Playstation 4 para poder disfrutar del juego FIFA Soccer número 13 aquí en el emulador Dolphin, tanto de Android como de PC recuerden que si necesitan alguna otra configuración por favor déjenmelo en los comentarios y también me sería de gran utilidad saber si esta configuración les funcionó ahora si amigos vamos a comenzar de volada, vamonos a lo que es la tuerquita aquí en configuraciones luego nos vamos a Wii Input, luego nos vamos a Wii Remote 1 y marcamos la casilla como Emulated Wii Remote luego nos vamos a la tuerquita del lado derecho y nos dirigimos al apartado de Device donde aquí vamos a seleccionar nuestro dispositivo en este caso el mío se llama Android 1 Wireless Controller Touchpad lo voy a seleccionar y vamonos hacia abajo aquí en la sección de Wii Remote en la parte de Buttons para empezar a configurar nuestros botones de la siguiente manera el botón A lo vamos a configurar como el botón X el botón B lo vamos a configurar como el botón Círculo el botón 1 lo vamos a configurar como R3 R3 viene siendo el joystick derecho hacia adentro el botón 2 lo dejamos así sin configurar el botón menos lo vamos a configurar como el botón Triángulo el botón Más lo vamos a configurar como el botón de Opciones el botón Home como el botón de Playstation y luego nos vamos aquí en la sección de D-pad donde vamos a utilizar lo que es nuestra cruceta ok aquí en Up va a ser cruceta hacia arriba Down cruceta hacia abajo Left cruceta a la izquierda Right cruceta a la derecha pues aquí en esta parte sería todo vamonos hacia atrás luego nos vamos a lo que es Motión Simulación acá de este lado y vamos a configurar lo que es en esta parte de Point nuestro puntero para eso vamos a hacer uso de nuestro joystick derecho en Up vamos a hacer joystick hacia arriba Down joystick hacia abajo Left joystick a la izquierda Right joystick a la derecha perfecto así tiene que quedar recuerden que se vea así Up axis 14 menos axis 14 más axis 11 menos axis 11 más muy bien aquí sobre esta misma pantalla nos vamos hacia abajo en la parte de Relative Input vamos a marcar esta casilla ok esto nos servirá para tener un mejor control de nuestro puntero luego nos vamos al apartado de Shake aquí en esta parte lo que vamos a utilizar es nuestro botón cuadrado vale tanto en el eje X como en el eje Y así que vamos a hacer esto en X cuadrado y en Y también el botón cuadrado muy bien luego creo que aquí en esta parte sería todo si no hay nada más que hacer vamonos hacia atrás nos vamos a la parte que dice extensión ok aquí en esta parte y en este juego vamos a utilizar la extensión de Nunchuk muy bien ahí ya seleccionamos eso y ahora nos vamos a lo que es la tuerquita del lado derecho vamos a darle click y aquí vamos a configurar los botones de la siguiente manera el botón C lo vamos a configurar como el botón L1 el botón Z como el botón R1 donde dice Stick aquí vamos a utilizar lo que es nuestro joystick izquierdo esto nos servirá para mover a los jugadores en Up va a ser joystick hacia arriba Down joystick hacia abajo ok hay que configurarlo bien hasta que quede de esta manera Left a la izquierda y Right a la derecha esta es Axis 1 menos Axis 1 más Axis 0 menos Axis 0 más muy bien ahora la última parte es configurar en este apartado de Shake el siguiente botón que va a ser el botón R2 ok tanto en el eje X como en el eje Y vamos a darle aquí en X el botón R2 y también en Y también el botón R2 ojo aquí que no se me configura recuerden que si algún botón no se les configura así como en esta ocasión vamos a los tres puntitos borramos ok vamos a borrar y lo vamos a hacer manualmente vamos a darle a los tres puntitos elegir el botón R2 así de manera manual sin apretar nada en lo que es el control igual aquí en esta parte los tres puntitos y vamos al botón R2 ok le damos ok y listo aquí terminaría la configuración en el emulador Dolphin de Android pues una vez terminado aquí en el emulador de Android vámonos directamente a lo que es el emulador de PC para terminar nuestras configuraciones así que aquí en el emulador de PC es momento de empezar la configuración aquí de nuestro control para eso vámonos directamente al apartado de mandos vamos a darle clic luego nos vamos a configurar aquí donde dice mando de Wii emulado vamos a darle clic y nos sale esta ventana lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro dispositivo aquí en esta parte así que pues vamos a seleccionarlo el mío en este caso va a ser SDL0PS4Controller lo voy a seleccionar y ahora lo siguiente es seleccionar nuestra extensión aquí en este apartado elegimos lo que es la extensión de Nunchuk pues acá en atajos de teclado lo dejamos así vacío y nos vamos a cruceta direccional donde vamos a utilizar lo que es nuestra cruceta en nuestro control en arriba va a ser cruceta hacia arriba abajo hacia abajo izquierda a la izquierda derecha a la derecha ahí está perfecto luego nos vamos a la parte de botones donde vamos a configurar de la siguiente manera el botón A lo vamos a configurar como el botón X el botón B lo vamos a configurar como el botón círculo el botón 1 lo vamos a configurar como R3 que viene siendo el joystick derecho hacia adentro el botón 2 lo vamos a dejar así vacío el botón menos lo vamos a configurar como el botón triángulo el botón más como el botón de opciones el botón de Home lo vamos a configurar como el botón de Playstation muy bien aquí en esta parte sería todo nos vamos a la siguiente pestañita que es simulación de movimientos aquí donde dice sacudidas vamos a utilizar lo que es nuestro botón cuadrado en el eje X y en el eje Y en X va a ser cuadrado y en Y también va a ser cuadrado luego nos vamos a la sección de puntero donde vamos a utilizar lo que es nuestro joystick derecho para utilizar el puntero en el juego en arriba va a ser joystick hacia arriba en abajo joystick hacia abajo izquierda a la izquierda derecha a la derecha muy bien aquí en este mismo apartado nos vamos a donde dice entrada relativa y vamos a marcar con palomita esta casilla esto nos servirá para poder tener un mejor control de nuestro puntero muy bien acá en esta sección sería todo vámonos a la pestaña de extensión donde configuraremos los botones C y Z de la siguiente manera en C vamos a configurarlo como el botón L1 y en Z como el botón R1 muy bien y acá en la parte de palanca vamos a utilizar lo que es nuestro joystick izquierdo para poder mover a nuestros jugadores así que vamos a hacer lo siguiente en arriba va a ser joystick hacia arriba en abajo hacia abajo izquierda a la izquierda derecha a la derecha muy bien y aquí como último paso sería ir a la pestañita de simulación de movimientos de extensión aquí en esta parte vamos a utilizar lo que es nuestro botón R2 para configurarlo en el eje X y en el eje Y en X sería R2 y en Y también sería R2 muy bien pues estas serían todas las configuraciones lo último que nos queda es poner nombre a nuestro perfil en este caso igual le voy a poner FIFA 13 ahí está amigos y pues como siempre vamos a darle al botón de guardar vamos a cerrar las ventanas y este vídeo no podía estar completo si no probamos esta configuración dentro del juego Masters así que vámonos directamente al juego a probar nuestras configuraciones Masters ya estamos aquí dentro del juego y pues vamos a probar las configuraciones con el joystick derecho podemos utilizar lo que es el puntero con el botón A podemos seleccionar ok ahí está y pues vámonos a probar directamente en un partido vamos a seleccionar aquí un partidito y nos vamos al modo clásico vale ahí está seleccionamos lo que es nuestro control aquí debería de aparecer el control de Nunchuk le vamos a dar en avanzar perfecto vamos a seleccionar nuestro equipo como siempre el mejor de México para nosotros que es el Club América y acá cualquier random ok cualquier equipo random le ponemos le damos avanzar y ahora sí vámonos a jugar una partidita bien Masters ya estamos aquí dentro de un partido y pues vamos a probar lo que es la configuración acá con el joystick izquierdo podemos mover a nuestros personajes con el botón X podemos pasar ok mientras tengamos el balón claro y con el botón círculo podemos disparar con el botón R1 también podemos correr ok con el botón R1 vamos a correr y ahora que no tenemos el balón vamos a ver como le quitamos el balón a nuestros contrincantes para la barrida va a ser con el botón cuadrado ok ahí está para cambiar de jugador va a ser con el botón X vale y pues creo que estas como que serían las configuraciones más importantes del juego amigos recuerden que si necesitan saber que hace cada botón le ponen pause al juego y se van a configuración del juego luego nos vamos a controles luego nos vamos acá de este lado donde está la flechita y elegimos lo que es el modo Nunchuk ofensivo aquí podemos ver todos los botones que es lo que hace cada uno tanto a la ofensiva como a la defensiva ok pues creo que con esto terminaríamos nuestro tutorial amigos espero que les haya servido espero que les haya gustado si es así ya saben déjenme su like compartan suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos y pues por mi parte sería todo muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima Masters COMBIN COMBIN ACORTE AMA